Bienvenidos a Doki Doki. Esto se pone caliente. Así tuvimos que pararle un poquito. Estaba muy intenso. Mónica llegó a cortar todo de golpe. Yo ya estaba bien sudadote. Yo nomás veía a Juan Carlos bien. Paraguas. Pero seguimos. Muy bien. Yuri se aparta de sobresaltada. Es hora de compartir poemas. No mames. ¡Perdón! ¡No! Guido Anchoa, ¿podrías ayudar a Yuri a recoger las cosas del té? Sí, claro. Y entonces esta... ¡Y se le va a poner al pelo! Sí, sí, sí. Muy bien. Gracias, pendejo. El hechizo se rompe abruptamente. Y... Me... Me... ¿Ocuparé de las tazas? Sí, sí. Y Yuri recoge las tazas del suelo. Mientras tanto, yo recojo la bolsa de bombones. Al final nos ponemos a recoger a toda velocidad, sin media palabra. Tengo la sensación de que ninguno de los dos tenemos el valor de comentarlo en voz alta. Y es que sí te sientes como morro pendejo así, ¿verdad? Aquí le enseño mi primer... ¡Ya sabemos a quién! A ver, saque los bombones. Veamos qué escribiste hoy. Te zambuto los bobones. A ver, vamos a ver. Deberían demostrarnos qué escribió, ¿no? Con lo que escogimos. Yuri mira el poema con una expresión de sorpresa dibujada en la cara. ¿Te gusta? ¿Quién anchoa? Puede que este sea incluso mejor que el de ayer. ¿Cómo aprendiste tan rápido? Apenas ayer te hablaba del tipo de técnicas que vale la pena practicar. Y hoy casi cogemos. Lo explicaste todo muy bien. Tenía muchas ganas de llenarlo, de imaginarlo. De imaginar. Yuri traga saliva. Hasta las manos le están sudando un poco. No estoy acostumbrada a esto. ¿Acostumbrada a qué? No lo sé. No pasa nada. Tú o tu ritmo. Yuri respira y se para a pensar. Sé que a Yuri le gusta pensar antes de hablar, así que decido tener paciencia con ella. Sí. Supongo que me valoren, así. Supongo que parece una tontería. Pero ver a alguien motivado por mi forma de escribir hace que me sienta muy feliz. ¿Y si no es que nunca habías compartido con nadie lo que has escrito? Yuri ha sido así de... ¿En serio? No puedo creerlo. Solo escribo para mí misma. Además, la gente se reiría de mí. ¿De verdad piensas eso? ¿De verdad piensas eso? Yuri vuelve a sentir. ¿Piensas que hasta tus amigas más cercanas se reirían? Yuri no responde. Me pregunto por qué. En fin. ¿Quieres compartir el poema que escribiste hoy? Sí. Sí. Sí, ella es contigo. A ver. Ah, fuck. Esta letra. El mapache se llama... ¿El mapache? El mapache sucedió a mitad de la noche. Estaba cantando pan... Cortando. Ok, va a tres. Sucedió a mitad de la noche. Estaba cortando pan para comerme un bocadillo a escondidas. Me llamó la atención un mapache escurridizo bajo mi ventana. Fue, creo, la primera vez que observé mis tendencias de persona peculiar. Le di al mapache un poco de pan. Subconscientemente sabía lo que iba a ocurrir. Si alimentas a un mapache siempre vuelve por más. La belleza seductora del cuchillo era el síntoma. El pan me hambrienta curiosidad. El mapache... ¿Una pulsión? ¿Pulsión? Sí. La luna cambia de fase y en mi cuchillo se refleja mucha más luz. La misma luz que brilla en el ojo de mi amigo el mapache. Corto el pan. Está crujiente y delicioso. El mapache se emociona o quizás proyecto mis emociones en animal satisfecho. El mapache decidió seguirme. Podría decirse que nos hemos acostumbrado a nuestra mutua compañía. El mapache va viniendo con más frecuencia y más hambre. Siempre tengo listo el pan. Cada vez que sujeto el cuchillo el mapache muestra su emoción. Una descarga de adrenalina. El condicionamiento clásico del pavlov. Corto el pan y vuelvo a comer. A ver. Está medio agresivo el cuchillo. Esto está raro. Con este me he intentado arriesgar un poco más que con el de ayer. Sí se nota. Es mucho más metafórico. No sé si la cosa es mía, pero me cuesta entender el significado de este poema. Sí, es cierto. Este ya se aproxima un poco más a mi estilo de escritura preferido. Que ese de que te confunde hasta la puta verga. Para expresar un imaginario muy vivo e intentar transmitir emociones a través de él. Sí, pero si me lo tomo al pie de la letra, soy incapaz de visualizar su supuesto significado oculto. Bueno, creo que es algo con lo que cada persona se puede ver representada a su manera. Quería expresar cómo me siento cuando disfruto de mis aficiones menos habituales. Me refiero a este tipo de cosas que por lo general me guardo para mí. Así que me gusta escribir sobre ellas de vez en cuando. ¿Por qué no las compartes con la gente? Porque son un poco vergonzosas. Son un poco y la gente se burlaría de mí. ¿A ti no te gustan esas cosas? Digo, ¿a ti no te pasan esas cosas, Guillermo Anchoa? Bueno, bueno, pues sí, un poco que sí. Yo diría que todo el mundo tiene alguna cosa así. Lo mejor que podemos hacer es respetarnos unos a otros y nuestras individualidades. Porque mucho que a veces sea difícil... Ay, cabrón. Estoy trabajando cosas que nos hacen sentir incómodos. Después de todo, si no hubiera aprendido a aceptar mis propias rarezas, lo más probable es que me odiaría a mí misma. Creo que me estoy empezando a divagar un poco más. Pero me alegra que sepas escucharme también. Se te da bien muchas cosas. Escribir, escuchar. Hay muy poca gente como tú, Guillermo Anchoa. Vamos. ¡Vamos! Tampoco exageres. Es como me siento. Nunca pensé que sentiría tan a gusto compartiendo las cosas que escribo. Sin embargo, siento como si tuviera ganas de volverlo a hacer. Es como una sensación muy agradable. Y eso es gracias a ti. De verdad, no. Que no fue nada. Yuri me dedica a una sonrisa sincera. Por un momento. Es como si sus temidades se desvanecieran. Bien. Bueno, bueno. Ya no quiero leer los... de los demás. ¡Te la pelas! ¡A leer! Hola de nuevo, Guido Anchoa. ¿Qué tal van tus poemas? Bien, bien, supongo. Está bien. Ya, ya las trata más frío, ¿no? Mientras no vayan mal, me alegra que lo estés tomando en serio. Igual escribes una obra maestra cualquier día de estos. No lo creo. Nunca se sabe. ¿Te gustaría compartir lo que escribiste hoy? Claro, claro. Ten. Le doy mi poemas mal. Mónica. A ver. Está mamada. Qué chingues. Piché de la verdad. Muy bien. Esto está muy bien. Parece que no solo estás sintiendo más cómodo con tu propio estilo. El imaginario también es mejor que el último poema que leí tuyo. Y me pregunto yo. ¿Te has estado inspirando de... en la forma de escribir de Yuri? Ah, supongo. No se puede negar que Yuri tiene talento. La verdad es que sí. Creo que sus poemas son de lo más... Me agrada, Mónica. ...románticos. Es la mejor manera de describirlos. Es una persona totalmente distinta cuando tienen una pluma en la mano. Sí, yo también me di cuenta. O cuando habla sobre literatura es como una llama que se enciende en su interior. No mames. Sí. Por desgracia, es difícil tener una conversación personal con ella. Quisiera ver los poemas de Guido Anchoa, güey. Créeme, lo he intentado. ¿Quién sabe qué hay dentro de esa cabecita suya? ¿Pero dentro de la tuya? Bueno, bueno. Esperemos que no le digas en el mal sentido. No, claro que no. A ver, saca el tuyo, pues. Me refería a que ojalá... ...no se metiera tanto en su burbuja. De todas formas, la defendiste de una manera que... ...no tiene que gustarte mucho. ¿Eh? Te estás confundiendo. Tranqui. Solo estoy bromeando. Además, estoy segura de que ella tiene novio. ¿Qué? ¿En serio? Sí, inserta en GIF de Rafa. Sí. Ya lo necesitas. Sí. Aunque es... Ah. Ah. Aunque es... Ah, buena jugada esa. Bueno, que dice que esa última parte entre susurros. Ah. Es solo una corazonada. Pero... Catalocochona la... La Yuri. Bueno, tampoco es que eso tenga nada de malo. Ah, no. Uno se pajea imaginando cosas. ¿Eh? ¿Qué? Solo lo comentaba. Solo eran los pensamientos, perdón. ¿Te gustaría leer mi poema? Venga, venga, venga. ¿Por qué no? Me gusta cómo quedó. Échalo ya, chinga. A ver, vamos a echarle un ojo. ¡Sálvame! Los colores... ¿Sí? Los colores no paran. Colores brillantes y hermosos. Luminosos, expansivos, penetrantes. Rojo, verde, azul. Una cacofonía. Infinita de ruido absurdo. El ruido no para. Ondas de sonido violentas e insoportables. Chillonas, chirriantes, penetrantes. Seno, coseno, tangente. Como un trozo de pizarra en un tocadiscos. Como un vinilo en la masa de una pizza. Un poema infinito y sin sentido. ¿Cárgame? Ok. ¿What? Bueno. Es aún más abstracto que tu último poema, ¿no? Hijo de la chingada. Supongo que es mi forma de escribir. Lamento que no te guste. No dije eso en ningún momento. Supongo que simplemente es algo que nunca había antes visto. Me gusta jugar con el espacio en el papel. Elegir dónde y cómo colocar las palabras puede ser algo que cambie drásticamente el espíritu del poema. Es casi magia. Al escribir versos muy cortos, es como si estuvieran intentando hacerse oír por encima del ruido. Ya, a ver. Aunque aún así me cuesta discernir de qué trato. A veces preguntar de qué trata un poema no es la pregunta correcta. Un poema puede ser tan abstracto como la expresión física o un sentimiento. O una conversación con el lector. Desde el punto de vista, no todos los poemas tratan sobre algo. En fin. Aquí va el consejo poemil del día. A veces te tendrás que enfrentar a decisiones difíciles. Cuando te pase eso, recuerda guardar la partida. Ah. ¿Qué? ¿Nos está hablando a nosotros? Sí. O sea, sí. Nunca se sabe cuándo podrías cambiar de opinión. ¡No me voy a arrepentir de ninguna decisión! Mierda. Oh, ¿cuándo podría pasar algo inesperado? ¿Qué? ¿Esto cuenta como consejo de... ¿Esto cuenta como consejo de escritura? No sé ni de qué estoy hablando. ¡Esta perra tiene algo entre manos! Sí. Ese es mi consejo de hoy. Ay, güey. Bueno, bueno. Vamos a guardar, ¿no? Sí. Ahí, dale. Gracias por escucharme. ¿Qué? Verga. Vamos a... Quiero leer su patético poema. Ok. Me gusta, Guido Anchoa. Transmita emociones interesantes. Ah, me alegra. Ah. Es que estaba pensando un poco en la historia. Oye, casi no... Le está dando más importancia a Yuri y a la otra, ¿no? A Yuri y a Mónica. Ah, como que está nada más... Ah, sí. Pues es que también estamos fijando nuestros poemas en lo que le gusta. Sí, más bien como que agarran más relevancia a los personajes como forma lo que le... Me gusta, me gusta. Ok. ¿Significa eso que estaba mejor que el de ayer? Déjame pensar. No lo sé. Supongo que me gustan ambos. Ay, tontísimo. No es que sea un comentario muy útil. Bueno, es que... No es que sea una experta en determinar si un poema es bueno o malo. Por eso me limito a dejar que el corazón sea el que me gire. Cuando eres pendejo hay que seguir a tu corazón. Sí, me hace sentir cosas. Supongo que es porque trata de un buen poema. Ah, no sé si esto funciona. ¿Seguro que sí funciona la cosa? No obstante, supongo que transmitir emoción es una parte fundamental de todo esto. Sí, sí, podría ser. Sinceramente, ni siquiera sé qué clase de poemas te gustan. Sí, yo tampoco. Ah, estás bien pendejo. ¿Por qué no lo meditas un poco? ¿Quieres escribir algo para mí? ¡No! ¡Qué dulce eres! Sí, sí, claro. Estás siempre preocupándote por los demás. Tienes que pensar en ti misma de vez en cuando. Si no lo haces, antes o después te acabarán haciendo daño. Ah, bueno. No sé muy bien a qué te refieres, pero lo tendré en cuenta. Pues muy bien, a ver tu pinche poema. Bueno, ahí te va, güey. Supongo que me gustan los poemas felices. Bueno, espera. A veces también me gustan los poemas tristes. A veces agradezco un poco de ambos. Hay una palabra para eso, ¿no? ¿Cuál era la palabra que estoy buscando? ¡Al redulce! ¡Sí! Me gustan las cosas felices y las cosas tristes. ¡Felicidad! La verga con chocolate. Ah, no, eso es el tuyo. Digo, felicidad, tristeza. No, la verga con chocolate es amargo y sudoroso. Felicidad. No te imaginaba disfrutando de cosas tristes, señor. Bueno, prefiero las cosas felices, claro. Pero a veces cuando tienes un nubarrón en la cabeza, un poema triste te ayuda a darle un abracito a ese nubarrón y convertirlo en un hermoso y alegre arcoiris. Caray, señor. Y eso fue impresionante. Ah, sí. Me parece que poco a poco se me va dando mejor lo de expresar mis sentimientos. Gracias, Gidanchoa. Debería ir a apuntar a eso, pues. Ahora ya puedes leer mi poema, ¿sí? Sí, venga. Botellas. Me levanto la tapa de los sesos como si... ¿Qué? Como si fuera un bote de botellas. Un bote de galletas. En lugar... En el lugar secreto donde guardo mis sueños. Es el lugar secreto donde guardo mis sueños. Pequeños fragmentos de ilusión. Todos juntos como una camada de gatitos. Meto el pulgar y el índice y saco uno. Siento un cálido hormigueo. Pero no hay tiempo que perder. Lo guardo en una botella para que esté a salvo. Y pongo la botella en la estantería con todas las demás. Pensamientos felices. Felices, felices. Guardados en botellas en fila. Un pinche poema y repites la palabra felices tres veces seguidas, güey. No mames. Cada botella es una luz con la que arreglar las cosas. A veces mis amigas se sienten mal. Con una botella lo arreglo todo. Bueno, se tomó tiempo para escribir más, ¿eh? Ah, ok, ya. Es que me estoy saltando una línea sin querer darle abajo. Noche tras noche, más sueños. Una amiga tras otra. Más botellas. Eso suena como a pedote. Sí, sí, sí. Mis dedos se entrededan cada vez más. No, se enredan. Adentran. Se adentran, perdón. Como explorando una oscura caverna. Descubriendo los secretos que se ocultan en cada rincón. Y recoveco. Cavando y excavando. Raspando y raspando. Soplo el polvo de los tampones. De mis botellas. No parece que es... Ahora sí se esforzó más, güey. Sí, güey. Ya está más pinche largo. ¡Das huevas, Sayori! No parece que pase el tiempo. A mí me estaría vacío... ¿A mí? Si quieres lo puedo continuar. A mi estantería vacía. Es que luego pinches letras tan medio culeronas. ¿Tú lo entiendes más? Más o menos. A mi estantería vacía le vendría bien algo más. Mis amigas miran a través de mi puerta cerrada. Por fin he terminado... Es que al momento en el que bajo el cursor me pierdo. Abro y entran mis amigas. Entran con mucha prisa. Tanto necesitan mis botellas. Las bajo de la estantería una tras otra. Se las doy a todas mis amigas. Todas mis botellas. Pero cada vez que suelto una, se cae y se rompe a mis pies. Pensamientos felices. Felices, felices. En fragmentos esparcidos por el suelo. Se suponía que eran para mis amigas. Mis amigas que no sonrían. Solo gritan y suplican algo. Pero lo único que oigo es un eco. Eco, eco, eco. Dentro de mi cabeza. Se puso medio creepy al final. ¿Pero qué? Pero... ¿Pero qué? Sayori, ¿de verdad escribiste eso? Pues claro. ¿Acaso no te dije ayer que iba a escribir el mejor poema de la historia? Sí, pero... Digo, ¿no esperaba que escribieras algo como esto? Aprendí muchísimo de Mónica. Caray. Además, últimamente me he esforzado mucho en entrar en contacto con mis sentimientos. Sí, se nota. Hasta es un poco demasiado. Demasiado... Bueno, no es exactamente esa palabra para definirlo. Puede que sea porque estoy muy acostumbrado a verte como una chica jovial y alegre. En fin, olvídalo. Creo que le estoy dando demasiadas vueltas. El asunto es que te quedó genial. Así que puedes estar más que orgullosa de... Ay, gracias. Me siento como... Siento como si hubiera nacido para expresarle así. Yo creo que incluso me ayudará a entender mejor mis propios sentimientos. Escribir es algo mágico. Vaya, sí que le pones mucha pasión a esto, ¿ah? Espero que sigas por ese camino. Sí. Me encanta escribir. Voy a escribir hasta el día de mi muerte. Ja, ja, tampoco te pases de verga. Sayori siempre ha tenido el extraño hábito de presionar con algo y dejarlo de lado en que menos de una semana. Me pregunto si este será uno de esos casos. No obstante, debo reconocer que me cuesta ser pesimista de ver la pasión que transmite con los ojos. Sigue el pinche poema de la pinche nana culera. ¡Nachi! Sí, a mí me la metió. Bueno, es evidente que es... ¿Seguro? Que está mejor que el último. ¿Y qué? ¿Usar esa voz? Me alegra ver que te estás esforzando un poco. Eso está bien. Pero, pero... Ya se me... estoy salivando un chingo. Pero esto también aquí sigue sin convencerme en absoluto. Te esfuerzas demasiado en darle seriedad al asunto. ¿De qué hablas? No hace falta que los poemas suenen todos megaprofundos para expresar algo. Si te obsesionas con eso o eres un poeta experto o acabarás sonando muy forzado. En serio. Yo te diría que no intentes escribir esta clase de poemas hasta que estés al nivel de Yuri. Ah, Natsuki deja de hablar de repente. No me digas. Ah. No estarás intentando impresionar a Yuri, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Y no grites. ¿Sabes qué? A Yuri le encanta esta clase de... esta angustia. Por mucho que sea un escritor con mucho talento, eso no significa... es decir... ¿Ah? Parece que no me tiene problemas. Parece que toqué una figura sensible, aunque desconozco totalmente lo que hice para llegar a este punto. No estoy harta de ti. Natsuki se me vuelve con brusquedad del poema que le di. Toma, qué estúpido poema. No sé por qué me lo enseñas a mí si escribiste para otra persona. Ouch. Y eso es lo que me lleva por haber dejado que la chica más joven se entrometa en mis asuntos. Algo me dice que a menos que hubiera podido leerle la mente, eso estaba predestinado a acabar... ...si al menos Natsuki no era la chica a la que estaba intentando impresionar... ¡Pinche pen! ¡Pinche men! Muy bien. Ya acabamos de compartir los poemas, ¿no? Hay un tema más que me gustaría comentarles. ¿Les importaría sentarse en primera fila? ¿Te retires al festival? Bueno, más o menos. ¡Ah! Eso tenemos que hacer algo para el festival. Ah, no. ¿En serio tenemos que hacer algo para el festival? Apenas queda tiempo para preparar nada decente. En lugar de miembros, lo único que conseguiríamos será hacer el ridículo. Y a mí también me preocupa. No sé, me da bien trabajar deprisa y corriendo. No se preocupen tanto. Haremos algo sencillo, ¿ok? Solo necesitamos algunos elementos decorativos. Ok. Sayori está trabajando en los carteles y yo diseñé unos folletos que podemos repartir durante el evento. ¡Muy bien! Esto está muy bien. ¡Sí! Pero no nos dijiste que íbamos a hacer en realidad durante el evento. ¡Ah! Perdona, creía que ya les había dicho. Vamos a preparar un recital. ¿Un recital? ¿Un rey? Este, Mónica. Sí, vamos a preparar un recital de poesía. Cada miembro del club elegirá un poema que recitará durante el evento. ¡Ándese, güey! Pero lo mejor es que también podrá unirse cualquiera a recitar sus propios poemas. Sayori lo está poniendo todo en los carteles por si alguien quiere prepararse contigo. ¡Ándele! Sayori, que estaba coloreando un cartel. Lo levanta para que lo veamos. ¿Estás bromeando, Mónica? ¿No habrías estado colgando estos carteles, verdad? Ah, bueno, sí. ¿De verdad? ¿Les parece tan mala idea? Bueno, no. No es una mala idea. Pero no me apunte al club para esto. Ni en un millón de años pienso actuar delante de un grupo de gente. Estoy con Natsuki. Jamás en mi vida podría hacer una cosa así. Solo de pensarlo, a Yuri le entra el pánico y niega enérgicamente con la cabeza. ¡Chicas! No, Sayori. Entiendo su postura. Recuerden que Natsuki y Yuri nunca habían compartido sus poemas con nadie hasta hace un par de días. Es mucho pedir que los reciten en público delante de un montón de gente. Supongo que no habría pensado en eso. Así que... ¿Cómo se dice perdón en japonés? Arigato. No, eso es gracias. No me acuerdo. Sunimazen. Sunimazen. Pero de todas formas, creo que deberíamos esforzarnos al máximo. Somos las únicas responsables del destino del club. Si empezamos nosotras y lo hacemos bien, los demás se sentirán inspirados y nos imitarán. Y cuanta más gente actúe, más fácil será mostrar a todo el mundo las virtudes de la literatura. ¡Sí! ¡Eh, espera! ¡Sí! Todo eso trata de expresar tus sentimientos. Intimar con tu yo interior. Buscar nuevos horizontes. Y pasarla bien. Es verdad. Y por todos esos motivos estamos hoy en el club. Ah, wow. ¿No quieren compartir todo eso con los demás? Inspirados para que se... Inspirarlos para que se sientan en las mismas emociones que los trajeron aquí. Perdón, estoy leyendo medio de la verga. Pinche Yuri no está hablando y no te da... Estoy segura de que sí. Estoy segura de que hablo por todas en el club. Si lo único que hay que hacer es plantarse ahí dos minutos a recitar un poema... ¡Venga! Sé que pueden hacerlo. Natsuki, Yori y Yuri nos dicen... Ah, pero esa es tu voz. Sayori parece preocupada. Supongo que no me deja una alternativa. ¡Estoy de acuerdo! Creo que no es mucho pedir. Sayori y Monica siempre estamos esforzando mucho por lograr que la gente se apunte. Lo mínimo que podemos hacer es ayudarle a Paka. Bueno, a lo mejor, pero... Parece que a Natsuki no le quedan argumentos en... Está bien, está bien. Supongo que tendré que superar mis miedos. ¡Genial! ¡Uf! ¡Ay, qué alivio! ¿Y tú qué dices, Yuri? Yuri, observa a batida las miradas expectantes. Ay, supongo que no me queda de otra. ¡Estamos en el mismo barco todos! ¡Eres la mejor, Yuri! Les juro que este club me va a llevar a la tumba. ¡Ay, ay! Y a veras cómo todo sale bien, Yuri. En fin. Pasemos al evento principal. ¡Pero! ¡Ay, güey! Pero vamos a irnos. No, sin antes una pequeña pausa. Pero en el próximo capítulo vamos a tener los poemas. Cada quien va a elegir los suyos. Ahí nos veremos. ¡Adiós! ¡Adiós!